Bien chicos, el video de hoy será un poco diferente. Hoy repasaremos todos los kits que tenemos disponibles para el Dodge Charger. Tenemos un buen número de preguntas en lo que respecta a la instalación. ¿Qué tipo de ruedas se necesita si vas a tener que cortar? Así que vamos a cubrir todas esas preguntas en este video en particular. Espero que disfruten. Vamos a comenzar. Así que vamos a empezar desde el principio. La pregunta más común sería con respecto al ajuste. Entonces, para comenzar, en lo que respecta al equipamiento, tenemos justo aquí el Dodge Charger SXT. También tenemos el RT que nos permitirá ser el GT para los años más nuevos. El 392 y el Hellcat de carrocería estrecha. Ahora, tanto el SXT justo aquí y el RT, SRT o el 392 son compatibles con sus kits de carrocería ancha que puedes ver justo aquí. BZ10-2199. Y justo aquí tenemos el BZ10-221-17. Y estarás recibiendo tanto el parachoques trasero, parachoques delantero, guardabarros, paneles de balancín y el labio delantero. Ahora, si solo necesita los guardabarros, el número de pieza es BZ10-221-26. Una vez más, nuestro número es BZ10-221-26. Y los guardabarros vendrán con esto, 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 esto y esto. Ahora, si quieres optar por el look completo, si tienes el 392, el CRT o el SCATPAC, no necesitarás actualizar tu parachoques. Solo si tienes el SXT que tenemos justo ahí, entonces necesitarás el 21-17. Y el T21-17 viene con el parachoques delantero. Justo aquí, el parachoques trasero, los guardabarros, paneles de balancín y el labio delantero. Ahora, si tienes el 392, el SCATPAC o el Hellcat de carrocería estrecha, solo necesitarás los guardabarros. El panel de balancín y el labio delantero. O si solo quieres los guardabarros, el número de pieza es BZ10-221-26, como pueden ver aquí. Y también tenemos algunas combinaciones. Tenemos el BZ10-2191. Y eso viene con los guardabarros, panel de balancines. Ahora, si usted quiere los guardabarros, panel de balancín y el labio, el número de parte es BZ10-2192. Si quieres el kit completo, que vendría con el parachoques trasero, guardabarros, panel de balancín y el labio delantero. Y ese número de parte es BZ10-221-17. Y justo aquí, el BZ10-2199 viene prácticamente con todo. Viene con frontal, trasera, paneles de balancines y guardabarros. ¿Cuál es la diferencia entre el BZ10-2199 y el BZ10-221-17? Bastante simple. Este replica prácticamente las especificaciones OEM del modelo de fuselaje ancho. Como pueden ver aquí, tenemos el parachoques delantero, los guardabarros. El parachoques delantero viene con los guardabarros moldeados en el parachoques. Igual que el OEM. Y el otro que es el BZ10-221-17. Y hemos hecho este kit en particular, especialmente para las personas que no quieren actualizar su parachoques. Que solo quieren mantener el mismo aspecto, pero aún así, ir por un aspecto más agresivo. Así que agregamos los guardabarros, el panel de balancines y el labio delantero. Una vez más, el número de pieza para este es BZ10-221-17. Y que viene con, una vez más, parachoques trasero, parachoques delantero, guardabarros, panel de balancín y el labio frontal. Si el BZ10-221-17 es delantero y el parachoques trasero y solo desea actualizarlo y ensancharlo, solo necesitará un BZ10-221-26. Y eso solo viene con los guardabarros. Y el BZ10-2199 viene con guardabarros, panel de balancines, BZ10-2192, que sería guardabarros, panel de balancines y el labio delantero. Una vez más, chicos, todo lo que se ve está disponible en Bicres.com, incluido el difusor trasero, como puedes ver aquí. Y el número de pieza de este chico malo es BZ10-221-89. Entonces, sigamos adelante y abordemos algunas de las preguntas que hemos recibido durante los últimos meses de nuestros clientes con respecto a la carrocería ancha. Para empezar, tenemos qué tipo de espaciadores necesitaría para que las ruedas sobresalgan un poco más. Bien, entonces, si decides usar espaciadores, necesitarás espaciadores de 2 pulgadas y eso se aplica prácticamente a cualquier versión. Ahora recomendamos encarecidamente utilizar las ruedas en lugar de los espaciadores, principalmente porque los espaciadores tienden a desgastarse con el tiempo. Ahora, en lo que respecta a las ruedas, tenemos disponibles esta en particular. Son ruedas forjadas de tres piezas y necesitarás un desplazamiento negativo de 2.5 y vamos por aquí. 20 por 11 en la parte trasera y 10. Lo siento, 20 por 10 en la parte delantera. Y estas son las, una vez más, las ruedas de tres piezas y tenemos múltiples, múltiples estilos diferentes disponibles para las ruedas. Déjame ver si puedo ir un poco por aquí. Las de color negro. Esas son las mismas especificaciones que las OEM y estas son, las tenemos disponibles en 20 por 10 con un desplazamiento negativo de 2.5 y 10 por 11 también. Así que si quieres ir con un aspecto único, nuestro número para este es BZN 11 14 06. Una vez más, BZN 11 14 06. Justo aquí tenemos el BZN 10 25 93. Una vez más, BZN 10 25 93. Justo aquí tenemos el BZN 10 07 92. Y justo aquí tenemos el BZN 10 07 91. Una vez más, BZN 10 07 91. Y por aquí tenemos nuestras ruedas forjadas. Y estas son solo algunas muestras que tenemos disponibles. Y son totalmente, totalmente personalizables. Incluso puedes personalizar el color de los tornillos, la solapa interior. Prácticamente todo. Repito, todos los productos que se muestran se vincularán en la descripción de abajo si ustedes tienen alguna pregunta. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Así que permítanme pasar a la siguiente pregunta, justo aquí. Bien, para aquellos que preguntan si quieren espaciadores de ruedas más anchos, deberán cortarlos. No necesariamente, el corte solo se aplica si tienes el SCATPACK 392 SCATPACK, Hellcat. Principalmente porque se encuentran un poco más bajos que los modelos básicos como el SXT o el GT. Entonces, el espacio entre ruedas en el SXT es definitivamente mucho, mucho mayor que el de tu Hellcat estándar o 392. Entonces, en el SXT no necesitarás cortar los guardabarros. No necesitarás cortar. Ahora, si estás usando un 392 o un Hellcat, definitivamente necesitarás cortar los guardabarros o usar ruedas más pequeñas y con neumáticos de perfil más bajo. Entonces, podrás salirte con la tuya sin cortar los guardabarros. Y una vez más, SXT o GT, cualquier modelo base, y eso también se aplica a los Challengers, su altura original es más alta. Lo que significa que no tendrás que cortar los guardabarros. No necesitarás cortar los guardabarros. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Es recomendable cortar los guardabarros de los coches para los 392? Sí, se recomienda. Pero, una vez más, no es necesario si utiliza ruedas más pequeñas y con neumáticos de perfil más bajo. Alguien dice, estoy interesado en este Daytona. Y me pregunto, ¿puedo utilizar espaciadores con mis ruedas originales? También, sí puedes. Esa es la pregunta número 3 de uno de nuestros clientes. Entonces, sí, puedes ejecutar espaciadores. Y una vez más, los espaciadores serán de 2 pulgadas. Si cortas los guardabarros, ¿qué tal si hay sujetadores? Los kits vienen con pequeños clips que van en los accesorios de los guardabarros y que sostienen los guardabarros. Y en la instalación, profundizamos en todo el proceso. Siguiente pregunta. ¿Pueden ustedes hacer una instalación en los coches más bajos? Por supuesto. Con suerte, en las próximas semanas tendremos un video que detalla la instalación en coches bajos. Como el Hellcat 392. ¿Por qué no? He estado pensando en comprar este kit. Esa es la pregunta número 6. Pensamos en comprar este kit, pero tengo tantas preguntas. ¿Qué haces con las luces originales? ¿Con las luces antiniebla originales? Desafortunadamente, este kit en particular no tiene soporte para las luces antiniebla. Así que usted tendría... Tendrías que quitarlos. A menos que haga una personalización... Ya sabes, como unos pequeños soportes para apoyar las luces antiniebla. Tendrás que eliminarlos. Pero una vez más, si realiza un trabajo personalizado, podrá salirse con la suya. Siguiente pregunta. Si se cortan los guardabarros, ¿cómo es que los soportes y guardabarros no son demasiado altos para que coincidan con las otras piezas? Si se cortan los guardabarros, ¿cómo quedan los soportes? Entonces, los soportes irán a los guardabarros. Los soportes. Una vez que haya cortado los guardabarros, aplique los soportes en el área y luego coloque los guardabarros. Una vez más, lo haremos. Pronto lanzaremos un video sobre todo el proceso. Voy a comprar un 2013 RT cargador y he visto este fuselaje ancho en la generación anterior y se ve muy bien pensado en el fuselaje ancho. Pero esa es la número 7. Pregunta número 7 de uno de nuestros clientes. Sí. El fuselaje ancho Charger. Especialmente de 2011 y 2014. Hemos visto nuestro kit. Hemos visto nuestro kit instalado en él. Este kit en particular. He visto muchos clientes con este kit en los Chargers antiguos. Y sí, se ve bonito. Se ve muy, muy bien. Pero, por supuesto, se requerirá trabajo a medida. Especialmente para esta área en particular que ven justo aquí. Así que todo encaja perfectamente, excepto por esto que sobresale un poco más hacia abajo. Así que usted tendría que cortar tal vez alrededor de dos pulgadas. Y entonces, quiero decir, una vez más, si tienes la experiencia y te sientes lo suficientemente cómodo haciendo un trabajo tan personalizado, entonces podrás salirte con la tuya. Siguiente pregunta que tenemos. ¿Qué tamaño de broca se utilizó para cortar los agujeros para los sensores de aparcamiento? Y se refiere a estos sensores en particular. Así que los parachoques vienen con hendiduras en la parte posterior, donde los agujeros tendrán que ser perforados con el fin de instalar los sensores de aparcamiento. Y si no me equivoco, es alrededor de una pulgada y media. Alrededor de una pulgada y media. Una vez recortado para nuestra instalación, utilizamos un soporte precursor, que es un material plástico de unión. Y sí, el taladro realmente crea una unión permanente entre las dos superficies. Siguiente pregunta. ¿Por casualidad? ¿Sabes si alguien ha intentado alguna vez poner este kit en una 300? Sí. Una vez más, nosotros hemos visto el trabajo hecho. Por supuesto, lo recomendaríamos encarecidamente. Quiero decir, lleva un taller con experiencia en carrocería. Y si sabes lo que estás haciendo, entonces deberías poder salirte con la tuya. Y la razón por la que quiero mostrar los cuerpos estrechos aquí son solo para que ustedes comprendan. Mejor que adornos encajan o son fuselaje ancho. Una vez más, este es el modelo básico, el SXT o el GT justo aquí. Tenemos un, quiero decir, podría ser un 392, un Scat Pack o Hellcat. Y ambos de 2015 en adelante funcionarán con o ambos kits de carrocería ancha. Ok. Ok. ¿Por qué las piezas vienen pintadas? ¿Vienen sin pintar? Sí. Siguiente pregunta. ¿Qué espaciadores se utilizan en el Charger 2020 1 o 1.5? Necesitarás media pulgada. Así que la pregunta del cliente es, ¿qué espaciadores debo instalar para que el auto luzca bien? Necesitarás de media pulgada. Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué llantas puedo poner? Ok, creo que ya hablamos. Hablado de ello, pero seguiré y tocaré las bases una vez más. Todas estas ruedas, con las especificaciones exactas para su fuselaje ancho, están disponibles en vikres.com y estos son los estilos que tenemos disponibles. Creo que me faltará uno más, si no me equivoco. Estas son las ruedas que tenemos disponibles para su fuselaje ancho. Y por supuesto, las ruedas de tres piezas, que están hechas a medida. Y tenemos estos como estos son solo algunos ejemplos que tenemos. Aquí hay otro también. Estas también son ruedas de tres piezas. A ver si puedo conseguir un mejor ángulo aquí. Y una vez más, necesitarías un desplazamiento negativo de dos puntos y menos 2,5. Y para ambas ruedas aquí y aquí, tenemos un 20 por 10 en la parte delantera y 20 por 11 en la parte trasera. Con un desplazamiento negativo de 2,5. Y déjame darte un pequeño desglose. Creo que hemos terminado. Ok, ahora hay algunas preguntas más. ¿Se siente como OM? Sí, lo es. Si usted sabe, si usted sabe lo que está haciendo, por supuesto, con la instalación. Sí, estarás bien. ¿Tienen piezas de repuesto disponibles? Sí, los tenemos. Las tenemos. Tenemos repuestos para todos nuestros kits y estarán vinculados en la descripción a continuación, si ustedes están interesados. ¿Servirá para otros modelos? Sí, sí. Se ajustará a los otros modelos con trabajo personalizado. Sí, creo que... Creo que abordé la mayoría de las preguntas en su mayor parte. Una vez más, chicos, gracias por mirar. Si les gusta este tipo de video, háganoslo saber en los comentarios a continuación. Déjenme tocar algunas cosas más antes de dejarlos ir. Una vez más, tenemos todo disponible, incluido el capó. Este capó, en particular, es de estilo rojo y también está disponible en fibra de carbono. Y es BZ1025-06. Y el divisor para el fuselaje ancho es BZ102099. ¿Ruedas? Eso estará vinculado en la descripción a continuación. No recuerdo la pieza, el número de pieza. Lo lamento. Y difusor trasero, BZ102189. ¿Qué más tenemos aquí? O el complemento, BZ102309, BZ102309. Y el capó es un capó Hellcat, BZ101849, BZ101849. ¿Qué más tenemos que hacer? Creo que hemos terminado en su mayor parte. Y también tenemos este complemento para el alerón de tres piezas. También las ruedas disponibles. Y el Hellcat de carrocería estrecha. Y las llantas Hellcat de carrocería estrecha. Nuestro número para el alerón delantero es BZ1691. Así que los divisores laterales BZ100, BZ692. Porque tengo el tamaño del fuselaje ancho. Todos los enlaces para cada parte en particular estarán en la descripción a continuación. Y una vez más, muchachos, muchas gracias por mirar. Espero que les guste este tipo de contenido. Solo queremos brindarle un poco más de información privilegiada sobre los productos que ofrecemos. Y sí, si usted tiene alguna pregunta adicional, por favor, por favor no dude en hacernos saber. Y supongo que nos veremos la próxima vez. ¡Gracias! Adiós. 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 Adiós.